Bienvenidos una vez más al canal de Hiro y Clay, donde cazamos fantasmas con cámaras oscuras. Les doy una vez más la bienvenida a nuestra serie de los lunes, donde estamos jugando actualmente el juego Project 03, un clásico de culto. Sí, Miku, quiero dormir contigo. Sí, un poco, un poco bien. Miku, ¿podrías ayudarme a averiguar cosas sobre esta foto? ¿Será que los finales tienen algo que ver con que Miku vaya investigando foto? Sí, le dimos también la otra foto. Gracias. Entendido. Te dejaré saber si encuentro algo. Está llorando de nuevo. Sí, no, parece que en este juego está lloviendo mucho. ¿Qué pasa si le preguntamos de la foto de su hermano? No, no pasa nada. Pues vale, Miku, tengo un palacio del sueño al que ir. Nos vemos. No, no. No, no. 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 No, no. No. dejamos pendiente una página de lectura creo la vez pasada así que veamos aquí está desapariciones la investigación de Miku dice que Yoshino Takigawa estuvo dormida casi todo el tiempo antes de desaparecer tras el accidente cada vez dormía más y más y cuando estaba despierta solía tararear algo que parecía una nana parece que en la comunidad médica se habla de otros casos similares pacientes desaparecidos en hospitales ¿es otra de esas leyendas urbanas? ¡Uh! situación el palacio del sueño dentro de la casa había un patio nevada nevaba había una hilera de tumbas y una casa aún más vieja asomaba detrás manchas humanoides el pasillo al otro lado de la puerta en la que oí el gemido estaba lleno de cuerdas y papel sagrado las paredes estaban cubiertas de manchas humanoides cuando desapareció Yoshino Takigawa quedó una mancha oscura ¿habría ocurrido algo en las paredes? y la gente pues por supuesto que tenemos aquí un nuevo perfil o información de Miku ¿Hinasaki? la chica que trabaja como mi asistente ayudante, perdón es la hermana del mejor amigo de Yu sé que perdió a un familiar en la foto de su mesa está un chico joven que parece se parece a su hermano siempre está contenta pero no se la suele ver sonriendo tan contenta como en esa foto me pregunto si la persona a la que perdió era cercana alguien muy cercano quizás perdió a alguien especial como yo ah, spoiler ¿perdió a su hermano? si no jugó al primer juego no lo sabe hombres de blanco los hombres que aparecieron en el pasillo manchado de negro con túnicas blancas y sombreros fueron sus voces las que oí por las paredes del pasillo lamentándose que les estaba pasando allí si, la verdad es que la ambientación de esa zona estuvo bestial con todo el tema de del sonido de los hombres vale, más imágenes sobre el palacio del sueño supongo y algún sacrificio que habrán hecho no estamos seguros del todo oh, despertamos del mismo lugar donde hey, you hora 3, la canción apaciguadora wow ¿qué pasó aquí? que hemos saltado directamente a la hora 3 o es que la hora 3 solo involucraba la hora 2, perdón solo involucraba el trozo de historia que hicimos en el suelo hay algo del tamaño de una persona cubierto con una estera de caña posiblemente sea una persona rey una persona muerta aunque técnicamente no sabemos si los muertos en esta serie de juego dejan sus cadáveres aquí o se convierten directamente en fantasmas perdiendo toda forma corpórea una sección del suelo está podrida del piso de abajo sube una corriente de aire frío como estamos de fotografía lo que estoy notando es que cada vez que entramos al sueño nos dan nuevas fotografías para que podamos trabajar ¡ostra! tío eres un desgraciado ¿lo sabías? no le tomé la foto a tiempo todo porque el desgraciado se movía ¡hey! ¿qué rayos pasó ahí? ah, vale, ya sé que fue lo que pasó que como que como se había cubierto la cara con con la mano no, le tomé la fotografía no, esa no entró me sorprendo chaval con los nuevos fantasmas toma, combo desgraciado desgraciado de verdad me sorprendo los fantasmas de este juego son mucho más chulos que los anteriores el tío se cubrió el rostro con la mano y como sabemos en esta serie de juegos tú exorcizas a los fantasmas porque le estás tomando una fotografía directamente al rostro conclusión como se cubrió el rostro pues no teníamos nada que hacer ¡uh! carrete 61 eso quiere decir que vamos a ver cosas muy interesantes por aquí ostras ¿es una muñeca? ¿sí? tomemos primero el ítem la luz se refleja en algo película 14 en el nicho hay una muñeca japonesa adoptando una postura ceremonial pues bueno hasta el momento las únicas muñecas que hemos visto son las muñecas creadas por fantasmas que de alguna manera los controlan pero un momento esto se me hace muy familiar ¡sí chaval! esto es lo de la intro el bracero de carbón hay un bracero de carbón con forma rectangular la ceniza de su interior es tan húmeda parece que lleva mucho tiempo en un desuso ¡por aquí fue que tuvimos el sueño! pero hay algo rojo no sé en este caso qué es lo que indica el marcador rojo o sea normalmente se usa para cuando atacas a fantasmas y eso pero oh vaya hay una puerta pequeña en la parte baja de la pared la puerta está cerrada del todo parece como si algo estuviese tirando por el otro lado o sea que aquí había un fantasma y esto como conecta con todo la puerta está cerrada con un cerrojo corredizo ¿has abierto el cerrojo? ¡oh! ya sé dónde estamos ¡wow! esto es lo que conecta entonces al otro lado de la casa pero ¿y cómo fue que antes aparecí por aquí? ¿cuándo estaba buscando a Yu? y de repente salí corriendo porque algo me atacó me parece algo dentro del cajón agua sagrada hay una cosa que no he revisado sé que la el número de de películas nos va aumentando disminuyendo bueno siempre se nos resetea un cierto valor pero las hierbas medicinales y eso parece que si las acumulo a través de de la partida es que este juego tiene justamente un estilo muy distinto a los dos anteriores una cómoda lacada en negro muy descolorida sus cajones están vacíos una cómoda vacía los pomos de los cajones están oxidados y aquí no hay nada no y aquí una cómoda antigua parece que lleva siglos sin usarse no le veo ningún interés pues nada entonces si no hay nada aquí sigamos nuestro camino vimos una puerta por aquí una puerta hay un agujero en la pared por él se puede ver el piso de abajo quizás aquí había un pasamanos pues no parece que no hay nada de interés aquí arriba al final salvo lo que hemos pillado la única parte que no hemos explorado por aquí es en esta zona específica esta vez es la pared que va al otro lado aquí hay algo venimos aquí primero venga rey está sellada por algún intenso poder si no ves la cantidad enorme de de pergaminos antiguos japoneses para sellarla seguramente que hay algo interesante ahí está sellada por algún intenso poder y esta no tiene pergamino a lo mejor del otro lado pero parece que poco a poco vamos desbloqueando más secciones de la casa bueno se supone que a medida que vamos avanzando en las horas deberíamos de ir viendo más de la mansión de los sueños y que tarde o temprano alguien o algo tiene que explicarnos que es lo que está pasando aquí vayamos a explorar la otra puerta que vimos antes esta si abre esto esto está poseído me recuerda al aparato de películas que que había en el segundo juego pero nos dio otra de esas películas azules que hay que investigar una librería entre todos los libros destrozados de la estantería hay uno cuyo lomo parece más nuevo que los otros notas del folclor uno durante mi investigación descubrí por azar la existencia de un santuario quizás sea el origen de la sacerdotisa dormida es un santuario muy pequeño y oculto en las profundidades de la montaña era igual que el del dibujo no suelen venir muchos devotos según las leyendas que circulan por el pueblo es un santuario para ofrecer tu dolor la cabeza de familia me dijo que las visitas estaban permitidas hasta que la nieve se derritiese aquí practican un rito para proteger una zona sagrada de la montaña los hombres no pueden participar aunque de cuando cuando invitan a algunos que para asegurar la descendencia les llaman extraños ya me habían hablado de una costumbre parecida los invitados que llegan en la época de las nieves usan máscaras y llevan grandes fardos en carros parece una procesión mortuoria el rito en el que participan tiene alguna relación con la canción de la sacerdotisa dormida así que ya estamos empezando a encontrar libros de folclorista encontrar un accesorio para la cámara oscura has encontrado la función de rastrear el rastreo automático de fantasma cuando la cámara esté lista enfocará automáticamente en la dirección del fantasma más cercano no sé si es conveniente la verdad porque lo del fantasma más lo del fantasma más cercano tiene su ventaja y desventaja la luz se refleja sobre algo más película 14 genial sobre el escritorio empotrado y la estantería hay libros y rollos de película desordenados las películas parecen estar muy estropeadas se caen a trozos con solo tocarlas de hecho no estoy muy seguro que que tenemos equipado actualmente en la cámara ah los tenemos todos puestos porque si están amarillos están activados solo espero que no entorpezca demasiado mi combate si no se lo quito sigamos avanzando atras parecía la sacerdotisa de los tatuajes no estoy seguro aquí puede entrar la habitación es algo azul veamos la foto ha capturado la imagen de algo me da un punto hierba medicinal muchas gracias porque aquí puedes capturar bueno en este juego no estoy muy seguro pero en los dos anteriores podías capturar fotografías de espíritus que aparecían repentinamente y que te ayudaban a a ganar puntos o sirvían también para exorcizar las puertas vale hemos llegado a la parte del árbol está sellada por un algún intenso poder si esta es la parte del árbol que habíamos visto antes y parece que el árbol tiene algo que debemos exorcizar o tomar una foto para conocer sin embargo creo que por aquí había un punto de guardado primero guardemos pero si estamos ya avanzando al punto en el que estuvimos durante la introducción del juego y por lo que veo aquí esta puerta está sellada que se supone que fue nuestro siguiente punto la puerta está cerrada del todo parece el mismo lugar de antes si lo es está dentro todo va a morir gracias chavala no te pude tomar una foto si vas déjame tomarte una foto por puntos parece que la cosa es para acá pero antes vamos a averiguar dos detalles pequeños uno hay algo ahí abajo y eso fue lo que hizo que que rey mirara yes una piedra espejo no sabía que estaban también en este juego supuse que sí pero es la primera que vea veamos otra de estas fotografías para investigar tengo la creencia de que posiblemente el juego vaya vaya desbloqueando a lo mejor a lo mejor los finales a través de ¿dónde estoy? a través de investigar toda esta fotografía ¿eh? he encontrado un accesorio para la cámara oscura has encontrado la lente mejora lenta efectos de disparo ralentiza los fantasmas puntos espirituales necesarios uno nivel aumenta la duración del efecto puedes ralentizar durante un tiempo al fantasma que fotografíes necesitas un punto espiritual usa el botón L1 para activarla ralentiza los fantasmas temporalmente para que sea más fácil fotografiarlos también prolonga la oportunidad de osturador y el fatal frame usala con fantasmas rápidos o si tienes problemas con la oportunidad de los osturador cuanto mayor sea tu nivel más durará el efecto ¿gracias? en la sexta hay un muñeco envuelto en un paño la sexta parece una antigua cuna de paja parece que se usaba antiguamente en las regiones más frías del norte de Japón si hay un muñeco envuelto en un paño no hay nada detrás sobre el baúl hay dos muñecas antiguas japonesas una de ellas se ha caído pero parecen idénticas gemelas hay algo dentro 61 a ver la puerta lateral está cerrada con llave en el candado hay grabado un clavel al final estamos desbloqueando más camino del que esperaba a menos que literalmente los dos primeros las dos primeras horas de la aventura sean especie de tutorial y por eso no nos abrían casi nada la puerta está sellada herméticamente vale y aquí no hay nada al final del pasillo así que arriba no tenemos nada que hacer por ahora interesantemente los diseñadores del juego se las arreglan para que la puerta se cerra con un cerrojo corredizo se ha abierto el cerrojo ah vale este es el pasillo que estábamos antes estoy casi seguro de ello si hemos dado la vuelta por aquí aparecimos por aquí entramos por este punto y volvimos es una de las cosas buenas que tengo del tema de la orientación así que el único lugar que nos queda por visitar es ir a donde estaba la niña caminando pero no estoy seguro si antes durante la la introducción del juego si las habitaciones estaban ordenadas de otra manera porque no recuerdo la misma secuencia de la misma exacta secuencia de habitaciones en mismo orden vamos a ver ha surgido la imagen de algo en la foto ostras ya sé dónde es eso está sellada por algo intenso poder básicamente tenemos que ir al lugar donde el primer lugar donde encontramos no oh my god los fantamas son mucho más violentos en este juego en este juego toma combo desgraciado que rayo no me esperaba esto en este juego en este juego los fantasmas son mucho más violentos y rápidos que en el anterior de hecho yo creo que son más violentos incluso que el primer juego y el primer juego eran mucho más rápidos que los del segundo también un poco por la forma en la que se supone que que el primer juego funcionaba porque en el primer juego tú al igual que este podías enfocar a un fantasma durante tanto tiempo y de ahí podías hacer la fotografía en cambio en el segundo tenías que esperar que se te acercaran y a veces los fantasmas no eran tenían que darte la oportunidad de de poder atacarlo vale en teoría tenemos que volver al primer punto donde encontramos a la tía y tenemos que subir así que necesito volver al principio del juego a donde estaba inicialmente aquí para llegar aquí tengo que ir por esta puerta es más rápido si voy por esta zona creo porque el lugar de los cinceles venga rey el lugar de los cinceles hasta donde recuerdo es donde le tomamos la primera foto a Yoshino que de hecho vimos a una niña cincelando cosas no sé si lo recordarán eso fue el primer episodio de esta serie así que por eso nos están dando también diferentes accesos no espero un momento ¿era por aquí? si era aquí si me meto por esta zona llego a la puerta y seguramente algo me atacará en esta parte si lo estoy escuchando llorar lo que no estoy seguro es en donde está parece que no ha habido nada nuevo aquí uy espera hay algo ahí abajo ajá que pillamos ahora hierba medicinal muchas gracias lo más gracioso es que los rojos son mirar en esa dirección pero estoy seguro que lo que sea que nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar arriba y tiene sentido si la luz azul está apagada el momento que nos acerquemos a la puerta va a pasar algo oh no si aquí fue donde escuchamos el cinceleo la primera vez ¿dónde estaba la puertecita en donde veíamos dentro? ostras solo era eso ¿no? ¿no vas a atacarme? la verdad que estoy esperando que algo me ataque no vale juego me ha sorprendido un poco salvo que específicamente venga rey algo me va a atacar aquí escucho al fantasma llorar oh no oh no what the fuck ostras ostras que se hace what the fuck me va a atacar y por qué en este juego no a ver si Vale Este fantasma está pensando en molestarme Lo malo es que no sé cuánta vida tiene ¡Ostras! ¿Qué? ¿Qué? ¡I've met you girl, hijo! ¡ALVE! No me gusta para nada Por Dios, ya está bueno, chavala Eso fue un poco perturbador ¿Para quién lo voy a negar? Sobre todo por el hecho de que los fantasmas de este juego son mucho más rápidos y te atacan con mucha más velocidad Sin previo aviso y te aparecen ahí de la nada Pero ese acercamiento, madre mía, los diseños de los fantasmas están cada vez más bestiales Y yo creo que ya es un buen punto para dejar el vídeo de hoy Uy, una cosa que quería comprar, no, estoy bien de vida Hemos hecho un buen progreso, sobre todo en el tema de la investigación de la famosa mansión del sueño O el palacio del sueño, como lo quieran llamar Pero hemos avanzado bastante bien el día de hoy Y bueno, en el próximo vídeo seguiremos el camino que nos llevará al lugar donde estaba la niña La niña fantasma, a ver que nos encontramos Y espero me acompañe una vez más como siempre Muchas gracias por todo su apoyo, los comentarios, los likes y sus vistas Se despide de ustedes Hiro, su cazador de fantasmas Y hasta la próxima fotografía ¡Mata, ne! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!